muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues se acaba de estrenar hoy el último capítulo de la serie de Loki y bueno pues acabo de verlo y la verdad es que ha sido algo flipante pero bestiales que de verdad de locos totalmente de locos yo consigo que es un muy buen final de serie tanto el capítulo anterior como esto me parecen los dos mejores de la temporada o incluso puede ser incluso de los los dos mejores de lo que es la serie de Marvel estas tres que han salido ahora y madre mía vamos a ponernos vamos a ponernos porque la verdad que aquí hay mucho de pues de qué hablar no es bueno pues como he mencionado muchas veces pues no soy lector de cómics no sé no estoy tan metido en el mundo de Marvel no lo sé todo pero considero que que bueno que tampoco es algo tan necesario porque sí que sí que evidentemente pues tiene que tener una base no tengo los personajes y todo eso de los cómics evidentemente tampoco van a ahí a hacer Marvel ahí pues sin partir de los cómics no pero aún así considero que al ser un formato diferente unas historias que no se presentan tal tal cual no que tienen esas variaciones no tiene esas modificaciones puesto que se hacen unas adaptaciones no de las de los personajes y de las historias que bueno una adaptación pues ya sabe que conlleva pues unos cambios entonces considero que esta serie es necesidad de saber exactamente todo lo de Marvel pues tiene que tener su sentido dentro no dentro de de la serie y bueno pues a todo esto quiero llegar pues a que no sé en el tema de los cómics quién es realmente este villano no esta persona que está controlando la línea la sagrada línea temporal pero bueno es algo que tampoco necesito saberlo para que tenga su sentido dentro de esta propia serie no la verdad es que bueno él ya lo mencionó que le han llamado que es el conquistador que se no sé qué ha tenido muchos nombres y bueno pues explicar el contexto de por qué él está ahí el por qué está utilizando una única línea y el por qué de todo no que prácticamente pues ya vimos en no sé si fue en el primer capítulo o algo así pues que esa animación no donde se les ha dado pues explicaba no un poco la historia que cuenta en lo de que había muchas muchos multiversos había mucho aparigantes y empezaron a crearse todos entre ellos y tal y pues se creó como una guerra entre multiversos entonces la mejor forma de evitar eso pues era creando una única línea temporal y es lo que explica pues este villano no este personaje que aparece que resulta que es el que de verdad pues acaba controlando todo bueno pues aquí vemos pues que se presenta pues un se presenta a ver qué quiero decir pues como un dilema no a estos dos lo que se les cuenta pues lo que puede suceder dice pues mira podéis ocupar mi puesto y seguir manteniendo la línea temporal o podéis matarme y que se cree ese multiverso de nuevo no se vuelvan a crear esas líneas temporales diferentes esas ramificaciones y vuelvan a aparecer muchas más variantes entonces dice todo es claro si yo muero van a ver muchas más variantes de mí que al igual hay alguno que otro que es más peligroso que yo no os podéis jugar a que suceda eso entonces aquí vemos pues como que esas palabras no como que eso que recae en cada uno de los bloques que bueno finalmente pues acaba acaba causando un enfrentamiento entre los dos no que la verdad que está chulísimo no como se enfrentan ahí a espadazos como dice la magia y todo eso la verdad que esa secuencia de acción de pelea no es ese combate la verdad que me ha gustado bastante me ha sorprendido porque ya vimos que en el capítulo anterior no al a la anterior pues hubo también un enfrentamiento hay una playa que bueno pues me dejó deseando un poco más deseando un mejor enfrentamiento y la verdad que aquí la pelea entre los dos loquis la verdad es que me ha parecido genial porque también vemos aquí lo que a pesar de ser dos variantes de un mismo personaje lo diferente que es uno del otro me parece una auténtica pasada como nos han mostrado eso bueno pues cuando cuando ya finalmente no se ve esa que tú dices joder por fin por fin ha pasado y la tipa pues como como lo engañan hoy lo y lo lleva ya de nuevo pues a la agencia del tiempo y la verdad es que yo lo siento pero a mí el mejor personaje para mí de esta serie de lo que es sylvie de verdad que me encanta me parece una auténtica pasada y bestialidad lo que es el personaje de sylvie es un personaje que es de un principio bueno tampoco de un principio del capítulo 3 creo que es cuando aparece por primera vez o por ahí bueno pues no sé si sea el segundo o el tercero pues bueno pues tiene una intención tiene una finalidad y la verdad es que lo que me gusta este personaje que a pesar de todo a pesar de todo lo que sucede a pesar de conocer a lo que a pesar de las palabras de este controlador del tiempo pues ella lleva su su misión o lo que ella quiere hacer pues hasta el final no yo lo que muestra de estos personajes que no es lo tibio que piensa en el amor piensa en la amistad no sé qué tal y finalmente pues acaba convenciendo y acaba habiendo un giro ahí del personaje que ya no quiere hacer pues lo que su cometido inicial no pues no esto es que me ha gustado que ella tiene claras sus intenciones tiene claro lo que siente lo que piensa y lo ha llevado hasta el final y me ha parecido una auténtica pasada que se haya cargado al tibes que se venga lo que se tenga que venir pero ella ha hecho lo que ha cumplido no lo que su cometido lo que quiere hacer y eso es lo que me gusta lo que es un personaje que llevan todos sus ideales todos sus principios o todo su finalidad o lo que quiera hacer pues hasta el final por eso que estoy totalmente enamorado de sylvie es un personaje que me encanta es un personaje que estoy deseando poder verlo de nuevo en otros formatos no y bueno pues todo el transcurso de todo el capítulo me ha parecido es que una auténtica pasada no es un capítulo que tú digas mucha acción muchos efectos especial pero bueno al principio sí me ha parecido una preciosidad él comienza el capítulo con las frases de los personajes de los vengadores de otras películas yo he dicho ojo ojo que pasa aquí lo cuando te muestran ese ese inicio ahí con los con el universo con el espacio la la boca y dónde están ellos allá ahora mismo en ese en esa especie de mansión y todo eso y yo ha dicho dios visualmente es una locura es una pasada es que esto es como estar aquí en el cine viendo una gran producción no aquí de marvel la verdad es que el aspecto visual del principio del capítulo una persona auténtica pasada pero ya de hecho de que todo el capítulo haya sido prácticamente en la conversación entre estos tres es que me ha parecido impresionante no hay veces que cuando dialogan personajes sin pasar nada más el simple hecho de mantener una conversación entre tres personajes de una forma tan interesante y también llevada es que es una auténtica pasada es una de las cosas por ejemplo que me gusta de tarantino no que cuando sus películas pues a lo mejor se tiran media hora o vete todo eso cuánto tiempo varios personajes interactuando y hablando entre ellos y es que es una auténtica pasada es una gozada de poder disfrutar pues eso como personajes pues van manteniendo esa conversación una de los ejemplos que pongo es el maldito bastardos el principio ese cuando aparece ahí el comandante este nazi y habla con el francés ese dios toda esa parte todas todo ese diálogo y todo eso me parece una auténtica pasada y es algo disfrutar de no y pues aquí pasa lo mismo vamos viendo como este personaje pues explica todo eso no explica lo que ha hecho y bueno mediante una pequeña animación así pues te explica eso pues las distintas variantes o como descubrieron en el año 31 una de sus variantes pues que existe al multiverso y todo eso bueno pues finalmente pues si le acaba mandando a este y bueno pues vemos que la línea temporal pues se quiebra no en ese sentido entonces vemos que la sagrada línea temporal ya no existe existe muchas ramificaciones y existen muchas líneas temporales no por lo tanto vuelven a existir el multiverso así que señoras y señores ya de nuevo que me caigo la lámpara ya estamos en el multiverso no se puede decir por fin ya oficialmente se puede decir que ya ha comenzado el multiverso en marvel entonces entonces pongámonos serios si no me equivoco ya el próximo producto que va a salir es en diciembre no me suena que se va a estrenar spiderman entonces claro ya en el multiverso ya prácticamente ya es oficial que aquí en el spiderman vamos a tener los tres de spiderman que espero que pase porque eso puede ser una auténtica pasada a pesar de que las dos primeras entregas de spiderman pues no me gustan nada espero que esta tercera al menos cuatro sí que me guste no más que nada por todo lo que parece ser que va a suceder y es que lo dicho ya está el multiverso y es que luego si nos ponemos en la escena final publicado lo que vuelve a aparecer en la en la organización está desde el tiempo no a la vt la dv me dio mucho con la sigla por eso digo a gente del tiempo porque nunca consigo colocar la piel entonces claro entonces para hablar con móviles y con la gente está y resulta que muy bien no sabe quién es no entienden ni puta idea de quién es y bueno pues van viendo que en la en la tempa pues eso que se van creando muchas líneas temporales hay muchas ramificaciones y claro entonces el lugar interactuando pues con loghi todo eso y vemos que empiezan a llamar a autocuertes y todo eso pues resulta que que está en otro sitio no está en otra línea temporal está en otra agencia del tiempo o está en la misma agencia no claro está en la agencia del tiempo pero claro ha sido todo modificado entonces vemos que ahora está la estatua de del tío que es el día matado en tampoco sabemos qué ha pasado con silvia es una enconita que se queda también a llenar el que ha pasado con ella dónde está qué papel va a tener ahora mismo en la línea en las líneas temporales estas nuevas que hay entonces también tú piensa en qué afectado entonces la cava entonces la línea sagrada la sagrada línea temporal ya no existe entonces los de esa línea temporal siguen existiendo no siguen existiendo ahora son otros porque claro vemos que movios pues no conoce a lo que entonces que ha pasado con el móvil es que conoce a lo que es que yo también pienso la agencia temporal es sólo una o hay cada agencia temporal también por cada universo es que claro también es una enconita que deja ahora mismo ahí porque claro yo con yo es que lo pienso digo que claro la agencia temporal es un es una no para para asegurarse todos los universos pero claro ahora que hay un multiverso tiene que haber una por cada universo no sé que estas cosas van a muchas paranoias va a dar muchos quebrados de cabeza va a dar para teorizar un montón y lo dicho que por fin por fin se ve el multiverso y la de variantes y la de y de cosas que se puede venir ahora mismo la verdad que es un tema que se puede dar muchísimo juego en cuanto tanto en marvel como en dc que bueno que ya se ha explorado bastante en los comics pero bueno en series pues y en películas pues es algo que aún no se ha tocado entonces es muy interesante que prácticamente pues muy a la par pues tengamos el multiverso tanto de dc como de barbell aunque de mal ya llegan primero no va a ser el primer multiverso que va a llegar este año y no sé si el año que viene o al siguiente es cuando aparece el flash no que también crea pues ese multiverso en dc pero bueno veremos veremos a ver qué se viene y bueno pues la escena por crédito que también tenemos pues ya se nos adelanta ya se nos hace oficial pues que se viene segunda temporada de lo que así que bueno veremos a ver cómo lo sube pues toda todo este desastre porque bueno como bien sabemos lo que no quiere causar este multiverso no no quería que sucediera todo esto y bueno pues en cierto modo no sabemos si igualmente sí que quería el trono si no lo quería si realmente están intentando convencer a servir por eso que es como se han puesto quedado en una posición que bueno yo estoy del lado de sirvi yo lo siento lo que bueno en lo que de siempre de madre pero yo estoy con silvi la verdad es que de verdad que ese personaje es que me ha encantado es que de verdad es una auténtica pasada y espero de verdad que siga apareciendo y que siga saliendo pues en más productos de marco porque bueno una de las cosas ya también oficiales que ha dicho que el face es que movius va a seguir saliendo no va a salir en otro producto que no está confirmado ni nada pero bueno ya van dejando claro que ciertos personajes van a volver a aparecer entonces por ejemplo si sale él por favor yo pido que silvi siga saliendo porque de verdad que es un personaje que yo creo que a mucha gente o a la mayoría les ha encantado porque de verdad que es un pedazo de personaje bien construido bien evolucionado y que eso que lleva su propósito hasta el final y bueno un poco más que añadir porque es un poco más puedo añadir no soy un experto en madre no puedo ponerme a que analizar cada punto no puedo hacer todas ponerme ahí con todas las conexiones de los comics de las películas no sé que no sé cuánto yo se lo comento pues eso desde también no porque mucha gente tampoco están tan mentiras dentro del mundo de madre pero disfruta las películas no le gusta el universo que se ha creado y yo sigo pensando eso que a pesar de no estar uno tan metido que bueno pueden tener una base puede haber seguido algún punto conmigo conocer ya previamente pues los personajes no conocer un poco pues de dónde vienen todos esos pero aún así yo considero que sí que debería de ser pues pues es un formato aparte que dentro de su contexto pues tenga todo el sentido y que una persona se lease los cómics pues comprenda pues todo todo lo que sucede que pueda empatizar con los superhéroes y todo eso y bueno pues lo he dicho un poco más que añadir ya sabéis tener que comentaros para dejarme que se ha parecido este final os ha gustado la temporada nos ha gustado os ha gustado este capítulo nos ha gustado cualquier cosa que queráis aportar y comentar ya sabéis que yo encantado de leerlos y de compartir entre todos nuestras opiniones o lo que queramos compartir y que nada lo he dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego